¿Qué tan poderoso es Goku en su estado base? Esto es un tema de debate para muchas personas, así que intentaré dar una respuesta coherente y concisa. En la batalla de los dioses, se confirma que durante el transcurso de la batalla contra Bills, Goku absorbió el ki divino hasta el punto de que incluso sin transformarse en Super Saiyajin Dios, seguía haciéndole frente al Hakaisin. Esto lo confirma Akira Toriyama en una entrevista posterior al estreno de la película, mencionando que Goku no tendría la necesidad de transformarse nuevamente en Super Saiyajin Dios al haber absorbido el poder divino de la forma. Esto quiere decir que Goku base al final de la batalla de los dioses, era tan fuerte como un Super Saiyajin Dios, y esto es, que tenía la capacidad para afectar al macrocosmos. Esto se reafirma en la guía oficial de la resurrección de Freezer donde nuevamente se menciona que Goku podía usar el poder de la fase divina sin transformarse. Este estado se conoce comúnmente como estado más allá de Dios, que se vio tanto en la película como en el anime. Y es más, en el manga promocional de la película se ve a Goku usar el poder divino sin transformarse durante un entrenamiento con Whis. Así que, una vez dicho esto, se puede concluir primeramente que Goku en su poder base era tan fuerte como el Super Saiyajin Dios, quien podía afectar al macrocosmos del universo 7. Pero sin embargo, hay un problema. Cuando salieron las películas antes mencionadas, Toriyama no tenía pensada la continuación de Dragon Ball, lo cual sucedió en 2015 con el estreno del anime y la retrocontinuación del manga. Ya en los eventos del manga donde se lleva a campo el torneo del sexto universo, desaparece el concepto del estado más allá de Dios dado que Goku nuevamente recurre al Super Saiyajin Dios contra Hit, dando a entender que en la versión del manga Goku si necesita transformarse para usar su poder divino. Y en el anime esto no sucede hasta el torneo del poder, inclusive en la batalla contra Broly Goku nuevamente usó la fase Dios. Por lo tanto, hay que abrir un paréntesis aquí, y es que dentro del canon retrocontinuado Goku no tiene un poder base equiparable al del Super Saiyajin Dios, eso solo sucede en las películas y en parte del anime. Ahora bien, ¿cuál es el poder base entonces? Al principio del manga hay una escena en la que Goku en Super Saiyajin 1 destroza a Freezer y Cell sin ningún tipo de esfuerzo, y estuvo a punto de hacer lo mismo con Kid Voodoo pero se acabó la escena. Aquí hay que señalar dos cosas, una es que Cell tenía el poder para destruir el sistema solar, dicho en manga, anime y guías oficiales, y la otra es que en la saga de Voodoo Piccolo menciona que Majin Vegeta tenía un poder similar al del Gohan que peleó contra Cell, Majin Vegeta estaba al nivel de Goku Super Saiyajin 2 por lo que ambos en este punto eran destructores de sistemas solares. Esto tiene sentido pues Dabra estaba al nivel de Cell perfecto y este no representaba ninguna amenaza para Goku o Vegeta. Y dado que Goku a inicios de Dragon Ball Super ya podía vencer a Cell con la fase 1, y que el multiplicador de la misma es de 50, tenemos a un Goku que en estado base a principios de Super Era Destructor de Estrellas. Durante el transcurso de la historia Goku fue entrenando su estado base llegado al punto de que en el torneo de exhibición del manga no se inmutó ante el rugido de Rumosh, que en palabras de Whis era tan poderoso que ni los Kaioshin podían ponerse en pie. No se sabe que tan poderosos son los Kaioshin del resto de universos, pero Dai Kaioshin fue capaz de contener a Majin Buu, alguien con el poder de destruir una galaxia o cuanto menos afectar el reino Kaioshin que es una décima parte del macrocosmos. El propio Shin en la saga de Buu era tan fuerte como Goku en los juegos de Cell, dicho en The Legend of Manga, y eso que él no era el Kaioshin más poderoso dado que en cada dirección cardinal había uno. Por lo que manteniendo ese estándar de poder para los Kaioshin, y teniendo en cuenta que Goku se mantuvo en pie como si nada, se puede afirmar que Goku actualmente en su estado base es destructor de múltiples sistemas solares o de por sí nivel galáctico. En resumen, fuera de la continuidad del manga Goku en estado base es capaz de destruir el macrocosmos. Y dentro, es capaz de destruir una galaxia.